Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy mostraré mi edición de algo extendida Una edición completísima de la que nos privaron en España Como viene siendo habitual Mientras, en muchos países, sí la pueden disfrutar En este caso, es la edición alemana con castellano ¡Comenzamos! Música Música Hablemos un poco de la película ¿De qué trata? Bueno, nos situamos en Irán, en el año 1979 Cuando la embajada de los Estados Unidos en Teherán Es ocupada por seguidores de la Ayatollah Yomeini Para pedir la extradición del Shah de Persia La CIA y el gobierno canadiense organizaron una operación Para rescatar a seis diplomáticos estadounidenses Que se habían refugiado en la casa del embajador de Canadá Con este fin, se recurrió a un experto en rescatar rehenes Y se preparó el escenario para el rodaje de una película De ciencia ficción de título Argo En ella participaba un equipo de cazatalentos de Hollywood La misión, ir a Teherán Y hacer pasar a los diplomáticos por un equipo de firmación canadiense Para traerlos de vuelta Bueno, la edición es una joya En primer lugar tenemos el sleep cover Aquí tenemos el título en letras doraditas Edición extendida Desclasificada Abajo tenemos que ganó el Oscar a la mejor película en 2012 Aunque ganó varios premios más Aquí tenemos a Ben En el lomo también tenemos el título de la edición Y de la película en doradito Y está editada por Warner Ya la contraportada es esta imagen de aquí Pero vamos a lo importante Que es el interior del sleep Comenzamos con el Amarai La portada como podéis ver es la misma que la del sleep Lo peor de la portada sin duda es este número 12 que hay aquí De normal en las ediciones alemanas vienen reversibles Como visteis en temblores Pero en este caso no es así Así que me tengo que tragar ese número 12 Por lo demás La portada es la misma El lomo Argo Edición extendida Con el loguito de Warner ahí Y la contraportada ya es diferente Tenemos imágenes y los extras que aparecen en el disco adicional Que los veréis en su menú correspondiente Ahí tenemos también las características técnicas de la película Al abrir la edición Tenemos los dos discos El primero incluye la película Está serigrafiado en azul Con las letras también en dorado Un serigrafiado bastante simple La calidad de imagen es bastante buena Tiene una tonalidad apagada Poco intensa Y sin mucha saturación Así puede acercarse lo máximo posible A la estética de los años 70 En cuanto al sonido La versión original se presenta en un DTS HD Master Audio 5.1 Mientras que para los diferentes doblajes Entre ellos el castellano Tenemos un Dolby Digital 5.1 Por lo que la pista en inglés es superior ¿Qué hay de extras? Pues ahora os los muestro en el menú del disco El segundo disco Se trata del disco de extras Así que vamos a ver cuáles son También en su menú Llegamos a la parte que más me gusta a mí de esta edición Que como yo llamo Son las chucherías Dentro del slipcover podemos encontrar esta cajita Que emula un sobre En el que aparecer Todo el contenido de él es confidencial Y además Es de la agencia central de inteligencia De Estados Unidos de América En fin A pesar de ser confidencial Vamos a ver Qué es lo que hay dentro Lo primero que tenemos Es un mapa Con las localizaciones de la película Lo voy a enseñar así por partes Para que se vea Bien Ahí tenemos Universidad Of Teran Ruta de escape Ahí está La verdad es que está bastante bien Este mapita Vamos a pasar A ver Qué más hay dentro del sobre Lo siguiente que tenemos en el sobre Es la réplica De la identificación Del protagonista Como veis aquí Ponga staff Número 95.345 Agencia central de inteligencia Tony Méndez Empleado del gobierno Ahí está La verdad es que es Es bastante curioso Este Extra Que nos viene En la película También se nos incluye Un póster De la película Ficticia Que van a rodar Para salvar A los diplomáticos Emulando Una película De ciencia ficción Y por último Un libro De 64 páginas Que voy a mostrar ahora Por encima El libro Bueno pues Tenían las Imágenes Y el título Está doradito La tapa es dura Es un libro de tapa dura Así que bien Y la Bueno voy a enseñarlo Pero así Rápido Porque claro Son Son 64 páginas Y va a ser Va a ser demasiado Lo que hay escrito Está en alemán Destaco que está en alemán Porque Quiero que Me parece bien Que para cada país Los extras Que vengan En este caso Libros Estén traducidos Al idioma Que toca Porque a nosotros En España Muchas veces Nos llegan Nos llegan Libros O lo que sea Que no están traducidos Que están en inglés Y ya está Entonces Me parece bien Que en Alemania Estén alemán La edición francesa Que también llena castellano Está en francés O sea Cada país Con su Idioma Y me parece Que es lo correcto Pero bueno Aquí Ya sería un milagro Que llegase con libro Porque ni siquiera Como digo Sacaron esta edición La sacaron en una edición normal Y se quedaron Tan anchos Y punto Bueno Esto sería Más o menos En general El contenido Del libro Como veis Una edición Muy completa Hasta aquí Llegamos hoy En cuanto a la película Me parece muy buena Ben Affleck Me parece mejor director Que actor Todo tengo que decirlo Aunque reconozco Como actor Por ejemplo Su Batman Me gustó muchísimo De la última película De DC Creo que prácticamente Es lo mejor De la película Pero aún así Me mola más Como director Como habéis podido ver Es una edición Muy completa Que como ya dije Aquí no llegó Así que En fin Es lo que tenemos Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like Y suscríbete Adiós ¡Suscríbete!